El diputado Gustavo Benavente conversó con la prensa local y se refirió a temas contingentes. Uno de ellos, a la importancia del Ministerio de Desarrollo Social y a las situaciones tan insólitas que les ocurren. El ministro Jackson de hoy salió hace tiempo, ha sido un ministro que no ha hecho ni un aporte para Chile al mando de un ministerio tan importante como es Desarrollo Social. Desarrollo Social tiene que ver no solo con la ayuda, uno mucho lo identifica con el Senama, con los albergues, con las fichas de protección social. El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio que le da la rentabilidad social a los grandes proyectos de inversión que va a hacer el Estado. También se refirió a la ayuda que entregará el gobierno para reparaciones y defensas fluviales, señalando que es totalmente insuficiente. En relación a las ayudas particulares a las personas y que son estas ayudas tempranas, las ayudas ya más, digamos, más posteriores y que tienen que ver con ya daños más estructurales, bueno, tenemos una información de que el gobierno va a destinar 18 mil millones de pesos, por ejemplo, para lo que es defensas fluviales. Eso para toda la región del Maule y eso no alcanza. Señaló que había recursos para las municipalidades que estaban detenidos en la gobernación, pero se están empezando a liberar. También tuvimos la información de que habían ciertas ayudas para los municipios que estaban detenidas en la delegación provincial de Linares. Pero ayer en la noche se reactivaron, tuvimos personas que tuvieron el encuentro con la ministra encargada de la reconstrucción, la ministra Javiera Toro de Bienes Nacionales, quien dijo que estaba todo en marcha, pero se les dijo que no era así, porque localmente estaba detenido en la delegación de Linares. Cuando nos acercamos a un mes de que ocurrió el temporal, las críticas van al financiamiento que es insuficiente para reparar los daños y a la poca eficacia en la resolución. Grandes descuentos en casi todas las secciones de Germany. Zapatería, Juvenil Varón, Adulto Joven, Guilaroche, Descuentos en Deportes, Lencería Marcaflores 3x2, Enseñora Joven, Isla Lentes y Juvenil Damas. Todo desde un 20 hasta un 40% de descuento. Consulte por el suyo. Germany es calidad.